Amigos de la tribuna, bienvenidos al Estadio Acron, bienvenidos a un nuevo capítulo. Inaugurado el 30 de julio de 2010 en un mítico encuentro entre el Manchester United y las Chivas de Guadalajara, el Estadio de Chivas, primero conocido como OVNI Life y ahora como Estadio Acron, no solo es la casa del equipo más popular de México. En sus cortos 10 años ya tiene una enorme historia, pues también ha sido escenario de eventos de trascendencia internacional. Ha sido sede de partidos de la Copa Libertadores, fue uno de los 7 escenarios en los que se celebró la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 México 2011. Asimismo, la casa de Chivas fue casa de la apertura y clausura de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Además, quedó en la historia como el estadio en el que la selección mexicana conquistó la medalla de oro en fútbol, luego de vencer a Argentina. Ya vio coronarse al rebaño sagrado en una final de Conca Champions, una de Copa MX, una de Liga y vio al equipo femenil coronarse como las primeras ganadoras de una liga mexicana femenil. Con una capacidad para 49.850 asistentes, el estadio ha recibido artistas como Paul McCartney, Elton John, Aerosmith, Bruno Mars, es sede del Corona Capital Guadalajara y será una de las sedes mundialistas para el Mundial 2026 que se llevará en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Amigos de la tribuna, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos de vuelta en el estadio Acron, venimos al Chivas Cruz Azul. En un video anterior que hice hace un par de semanas vine al Chivas Toluca, vine a recoger los abonos que nos van a dar entrada a todos los partidos de esta temporada, incluyendo el clásico y que me parece una de las mejores opciones para poder venir a este estadio, pues se dice que el 90% del boletaje de toda la temporada ya está vendido en abonos. Y ahora vamos con Peter del pasado para ver qué tiene que contarnos. Amigos de la tribuna, el día de hoy nos encontramos en uno de los estadios más modernos y bellos de este país. Venimos a recoger unos abonos, mejor conocidos como Chivabonos, para venir al partido contra Toluca el día de mañana, hoy es viernes. Los abonos se compraron vía internet, costaban alrededor de $2,500 pesos por boleto. Estamos en una zona arriba, pero incluye el clásico, lo cual lo hace que valga completamente. Mañana que vengamos al estadio vamos a ver qué tan bien están estos boletos, no son unos boletos de los más caros. El Chivabono se vuelve a vender en mayo por toda la temporada, pero si no, lo pueden comprar por este semestre para poder ver a las famosas Chigalácticas. Pero antes de regresar al estadio, me gustaría compartir con ustedes dos experiencias. Y es que si vas desde la Ciudad de México a Guadalajara, lo puedes hacer vía terrestre o vía aérea. Si vas con más de dos amigos, por supuesto que la opción es la vía terrestre. Aproximadamente son $2,000 pesos de casetas más gasolina. Pero si no tienes tanto tiempo y tienes los medios para pagar el avión, te recomendamos que estés al pendiente de las promociones. Usualmente un vuelo de la Ciudad de México a Guadalajara dependiendo de la aerolínea varía de entre $1,200 a $1,500 pesos. Nosotros tuvimos suerte y conseguimos un vuelo de $400 pesos redondos a través de Viva Aerobús. Así que siempre mantente al pendiente de las ofertas. Una de las situaciones que nos sorprendió es la cantidad de gente que le va a las chivas que se sube cada fin de semana con tal de asistir al estadio. Y si tienes suerte como nosotros, te puedes encontrar alguna de las ex estrellas del Guadalajara. Amigos de La Tribuna, hoy estoy aquí con Rubén, con Germán. O Filipe y yo no pudieron venir. Pero la verdad es que aquí existe una cosa que se llama Fiesta Rebaño. Comer varias cosas, entre ellos tacos de asada, tacos ahogada, hasta pedimos una hamburguesa. ¿Qué costó la cantidad de? $65 pesos. La verdad es que en este estadio la gente viene, hace sus cartas asadas. Se parece mucho a los estadios gringos. No le piden nada a un estadio gringo. Entonces me parece un fenómeno sumamente interesante que aquí tenemos toda la Fiesta Rebaño. Adentro también venden tacos de asada. En un momento vamos a pasar adentro y vamos a ver qué más se puede comer. Pero esta es la experiencia en el Acron. Amigos de La Tribuna ya elegimos qué comer. La primera les escogimos unos tacos de suadero. Particularmente este estadio tiene muchas posibilidades de comida. Vimos pizzas, tacos, tortas ahogadas, crepas. Hay de verdad hamburguesas, hot dogs. Hay muchísimas opciones de comida. Entonces los vimos por algo bien tradicional. Son los taquitos, ya se los voy a enseñar. Una de las cosas muy particulares que tiene el estadio de Chivas es que no hay un solo puesto de mercancía pirata. Si quieres comprar mercancía puedes comprar mercancía original, solamente original. Y si no lo sabías, Chivas no solo tiene equipo de fútbol. También tiene un equipo de esports. Otra cosa que nos sorprendió es la cantidad de baños que tiene este estadio. Así que Chivas se les agradece. El estadio Acron cuenta con un tour de martes a domingo con el cual puedes visitar el Museo de las Chivas, el cual también abre 3 horas antes de que comience cada partido. Y ahora si tribu, vamos a conocer nuestros lugares para toda la temporada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!